hola que tal mis amigos de youtube un saludo muy especial a todos aquí desde el canal tu costeño el canal de la gente amigos aquí en este vídeo tutorial les quiero enseñar a cómo recuperar los mensajes eliminados de whatsapp vamos a entrar aquí en la aplicación de whatsapp brevemente bueno aquí vemos estos mensajes eliminados vamos a hacer una prueba escribiéndonos aquí desde mi otro whatsapp bueno como podemos ver hemos escrito dos mensajes ahí ya están los mensajes hola como estas suscríbete a tu canal bueno ahorita vamos a proceder a eliminar los mensajes eliminar para todos como pueden ver estos mensajes fueron eliminados no hay nada para que estos mensajes los podamos recuperar sin ningún problema vamos a utilizar esta aplicación que se llama webbox webbox es una aplicación que nos permite restaurar mensajes ahora volveremos a enviar los mensajes los volvemos a eliminar y veremos cómo la aplicación nos recupera los mensajes igualmente con los estados que han sido eliminados es una aplicación que cumple muchas funciones y es muy práctica y no pesa no tiene mucho peso así que uno no ocupará mucho espacio en el teléfono ni le exigirá mucho rendimiento como podemos ver ahí le hemos instalado vamos a abrir la aplicación le damos a aceptar a todos todos los permisos los permitimos le damos aquí que se puede mostrar sobre otras aplicaciones y aquí tenemos la aplicación en esta parte de ver mensajes eliminados bueno como toda aplicación gratis contiene anuncios permitir el inicio automático y le damos a habilitar y seleccionamos que es la aplicación de whatsapp vamos a aplicaciones vamos a habilitar y por acá está la aplicación vamos a aceptar y por acá está la aplicación bueno aquí como pueden ver no hay chat borrados ni imágenes ahora sí podemos nuevamente probar como pueden ver hemos enviado los dos mensajes ahí que están los mensajes ahora procedemos a eliminar los mensajes como podemos ver los mensajes han sido eliminados nuevamente pero ahora vamos a la ubicación ver mensajes eliminados y aquí tiene whatsapp que se llama y aquí están los mensajes suscríbete a mi canal de youtube como pueden ver los mensajes eliminados aparecen ahí si se eliminan imágenes igualmente nos van a aparecer allí también nos sirve para lo que tiene que ver con los estados de los estados eliminados y descargar los estados de otros de otras personas sin ningún problema como pueden ver ella tiene muchas muchas funciones solamente de que la practiquen es una aplicación muy práctica para usar yo les estaré dejando el link y el nombre en la descripción del vídeo no olvides suscribirte a este canal si te gustó este vídeo si quieres saber cómo tener dos whatsapp también con diferentes números puedes dejármelo en los comentarios y con mucho gusto yo te colaboro te ayudo así que amigos eso es todo desde el canal tu costeño un vídeo más para todos con amor chau chau